¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, Plomo Videntes, como siempre, a tu programa Plomo Parejo. Bueno, fíjense bien, en la Cuarta República hay mucho más. En la Quinta República, los venezolanos hemos sido testigos de los acuerdos y negociaciones de los políticos para beneficio de su partido y para beneficio de su bolsillo. Siempre le venden esperanza al pueblo y después no cumplen con las promesas. Ejemplo, el régimen de Hugo Chávez Fría y el régimen de Nicolás Maduro. Pero si hablamos de estafa en cuanto a la esperanza del pueblo, la oposición no se queda atrás. ¿Ustedes se acuerdan aquello de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? Ah, bueno, pero por si fuera poco, tenemos algo mucho más reciente y mucho, diría yo, más novedoso. Que ellos creen que eso atraería al pueblo. Que sería porque ahora estamos hablando de acuerdo de salvación nacional. Lo que eliminará los problemas a todos los venezolanos. Yo les hablaba de lo que plantea tanto el régimen como la oposición. Pero la oposición radical no se queda atrás. La oposición radical para acabar con el comunismo y para acabar con la destrucción de Venezuela. ¿Qué ofrece? ¿Qué esperanza le vende al pueblo? Bueno, simplemente la Asamblea Extraordinaria de Participación Ciudadana por Venezuela. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Bueno, esto es un evento que realmente emociona y pareciera que es una luz al final del túnel para todos los venezolanos. ¿Por qué les digo esto? Porque en este canal, para que todos estén informados y todos saquen sus conclusiones, hicimos tres programas con dos de los organizadores de esa Asamblea Extraordinaria de Participación Ciudadana. Los invitados fueron el doctor Ricardo Kessling y el doctor Roberto Ramírez Basterrechea. Fue interesante lo que ambos plantearon en el programa. Sin embargo, a mí me quedaron algunas dudas. Y ante esas dudas que tenía, yo llamé a un amigo que es economista y que está en Bogotá, en Colombia. Yo llamé al economista Shelby Cabezas y le plantee todo lo que se había hecho en el programa, qué es lo que están dándole difusión muchos de los organizadores de esta Asamblea de Participación Ciudadana. Y cuando el economista me escuchaba, al momento me dijo así de plano, eso es una estafa. Y yo me quedé, ¿una estafa? ¿Te parece? Claro que sí. Por eso hoy hemos invitado al economista Shelby Cabeza para que él aclare por qué él dice que la Asamblea Extraordinaria de Participación Ciudadana, desde su punto de vista, es una estafa. Cuando hablamos de estafa, hablamos de palabras mayores. Yo le doy la bienvenida y quiero que todos escuchemos la respuesta de nuestro invitado, el economista Shelby Cabeza. Gracias por invitarme a tu programa. Siempre estoy disponible para hacerme presente en tu programa porque tú eres un hombre muy decente y muy claro en tus posiciones. Vamos a hablar de la ONG. La ONG no es nada nuevo. Se crearon en 1803 para hacer servicios públicos a la sociedad civil. Tienen mucha fuerza en Europa y sobre todo la manejan personas muy honorables y honestas. Son las principales condiciones para dirigir una ONG. El señor Roberto Kelly no tiene esas condiciones. Nadie tiene... Ricardo, perdón. Ricardo, me equivoqué. No tienen esas condiciones en una ONG que prácticamente es de maletín. No existe. Hasta hace poco fue que salió a la arena de la ONG. Tú ves su página principal, apriétalo, señala los tres botones principales que salen ahí, perdón, casillas, y están en blanco. Te dan unos teléfonos, nadie contesta. Correo, lo mismo. Entonces, ¿qué buscan? Levantar una data, que es la más importante que tiene una ONG para poder operar, con los venezolanos. Invitan a 300 venezolanos. Invitan a todo el mundo que se inscriba. Y escogen a 300 venezolanos. Quieren que sean políticos. No quieren que ya los conozcan. Sin embargo, ¿quiénes los van a escoger? A ver, estos señores que vimos en una entrevista que hizo Jorge Eliezer Brad. Yo conozco, hay cuatro personas, los demás no los conozco. Pero las cuatro personas que yo vi, yo dudo enormemente que sepan cómo administrar una ONG. Y que tengan, lo más importante, una personalidad impruta. Blancos en conducta. Por decir, honesto. Y ninguno de ellos tres las tiene. Según vi, Jorge es asesor. El doctor es un embustero. Un hombre deshonesto. Por donde ha pasado, ha dejado muy mala reputación. Y que no venga a decir que me molesta y que va a hacer esto y que va a hacer aquello. Porque yo sé, porque yo lo conozco, conozco a su gente y desde hace muchos años. Él no está buscado por la policía de Venezuela por razones políticas. Él extorsionó un piloto. Y por eso es que lo quieren meter preso. Extorsionó a unos ganaderos en la Cuarta República. Que eran amigos del presidente y los sacaron de la DICIC como consultor jurídico. Y tiene un diccionario de este tamaño. Que por donde ha pasado. Lo que ha hecho es robar, extorsionar, maltratar. Y el único en esto es él. Entonces, ¿de qué habla este señor? Este señor no está apto para eso. Abdel Naime, por favor. Otra persona que lo que hace es hablar mal de todo el mundo. Todo el mundo es ladrón. Todo el mundo es un sinvergüenza. ¿Y él qué es? Que explica su honestidad. Su trabajo político. No lo tiene. Eso lo sabe todo el mundo. Y Jorge Brad. Bueno. Ya sabemos. Sus condiciones. Creo que es asesor, si no me equivoco. Se levantaron las armas de ellos. Las ambiciones personales. En menos de una semana. Porque estamos hablando. Porque eso me lo dijo este caballero que está en México. No. Eso está ya cubierto. Porque le van a dar dos millones y medio. No creo que le vayan a dar dos millones y medio. No llenan los requisitos. Entonces, para concluir esta parte. Eso es otra estafa al pueblo venezolano. Otra burla al pueblo venezolano. Porque ellos. Ese grupo. Lo que le interesa es la data. La data es la arma más importante que tiene una ONG. Para poder conseguir financiamiento. Entonces, cuando a ti te ponen las condiciones de que te van a llevar con todos esos gastos pagados. De los que estén en España. Los que estén en Venezuela. Los que estén en donde estén. Le van a dar 30 dólares para que se llevan sus cervezas y se metan su pitico de marihuana. Está mal. Porque eso no es una ONG. Eso es lo que va a hacer ahí. Va a ser un club para resolver la situación de Venezuela. Que tampoco es tan apto para resolver la situación de Venezuela. La situación de Venezuela necesita personas con mejores condiciones. Y relaciones. Para poder llevar el país a donde lo queremos todos. Y personas como este doctor debiese estar presos. Tanto de la época de la cuarta como de la quinta. Entonces, es una estafa. ¿Qué pasa? Fui objeto de una extorsión por parte del señor Ricardo Cayley. Situación esta que los que lo conocen saben que el señor es extorsionador y un ataquero de hace muchísimo tiempo. Vinculándome con el señor Armés Chacón y el señor Jesse Chacón. Personas que yo ni siquiera he visto por primera vez en mi vida al señor Jesse. Y en mi abogado me recomendaron que denunciara al señor Kelly en la fiscalía. Como tal lo hice. Con pruebas. Con mensajes de texto. Con mensajes de voz. Con testigos cuando me extorsionó en mi camioneta. Y dejé todo eso en manos de la fiscalía. Y ahora me consigo que lo hallaron. Dice que yo lo estoy amenazando de muerte. Totalmente falso. Ojalá que esté bastante bien para que pueda rendirle cuenta a las autoridades. Buenas noches. Mi nombre es Luis Olorzano. Copropietario de la Tolabaca. En el municipio Miranda, en el estado de Huarico. Hoy en día es propiado de una manera ilegal, violenta, por el gobierno actual. A finales de los años noventa, fuimos perseguidos por la DICIP. Su director era Porfirio Varela. Pero quien materializó todo ese proceso fue un señor llamado Ricardo Kessly. Era, según la información que manejábamos nosotros, el comisario a donores. De ese cuerpo de seguridad del estado venezolano. En una de tantas oportunidades en las cuales fuimos hostigados. Y amenazados. Mi hermano Fernando Solórzano. José Fernando Solórzano. En el lugar llamado Paso del Caballo. A unos 60 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Calabozo. Fue interceptado por dos o tres patrullas. Patrullas de la DICIP. Las cuales eran comandadas por el señor Ricardo Kessly. En donde mi hermano y un amigo de él quisieron detenerlos de manera arbitraria. Quisieron amarrarlos inclusive con alambre de puro y meterlos en las maletas. De esas patrullas amarillas de la DICIP. Repito, todo eso fue orquestado y maquiavélicamente estudiado por el señor Ricardo Kessly. El cual era abogado personal o representante legal del señor propietario del acto La Rubiera. En donde nosotros tenemos una contienda por 33 hectáreas. De nombre José Agustín Álvarez Serrano. Todo eso se paraliza y ellos no pueden materializar ese acto cruel. Prácticamente un homicidio frustrado por la cantidad de personas que vieron ese acto ilegal. Y se mediaron con los funcionarios del cuerpo de seguridad para que no hicieran eso. Mi hermano y su amigo fueron posteriormente liberados. Pero todo eso se pudo haber terminado en una desaparición forzosa. En un intento de asesinato. Todo maquiavélicamente estudiado por el señor Ricardo Kessly. Abogado, representante legal, como dije anteriormente, del señor José Agustín Álvarez Serrano. Hoy en día ha fallecido. Hace aproximadamente unos seis meses. Propietario del acto La Cruz Rubiera en el Paso del Caballo. Paso de carretera Calabozo, Paso del Caballo vía Cazorla. Por cuanto nosotros tenemos una contienda por 33 hectáreas. Y el señor Kessly fue contratado por José Agustín Álvarez para amedrentarnos y desaparecernos. Bueno, pues, en esta oportunidad mi padre y yo, nosotros nos escondimos. Porque primero las patrullas llegaron a la finca y nosotros nos escondimos. Porque ya sabíamos que ese acto venía por una serie de actos anteriores en las cuales nosotros estábamos imprevenidos. Cualquier información, cualquier pregunta, cualquier entrevista, estoy a su orden. Buenas noches. Bueno, fíjense, una vez realizados y salieron al aire los programas que hice tanto con el doctor Ricardo Gessling y también con el doctor Roberto Ramírez Basterrechea, recibí muchísimas llamadas. Muchas llamadas donde afirmaban lo mismo que manifiesta el economista Shelby Cabeza. Me acuerdo que un día recibía muchas llamadas y no podía atenderla. Y cuando pude atender la llamada, resulta que me llamó una dama y se identifica como la doctora Sarit Zuniaga. La doctora Sarit Zuniaga es abogada y es la representante jurídica de un holding de empresas conformado por empresas petroleras y empresas financieras. Ante este holding de empresas, los organizadores de la Asamblea Extraordinaria de Participación Ciudadana solicitaron el apoyo financiero para realizar esta asamblea que presuntamente se realizará en septiembre de este año y digo presuntamente porque ya se habla de cambios de fecha y de lugares también, pero que esa asamblea se va a realizar hasta ahorita en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Yo le doy la más cordial bienvenida a la doctora Sarit Zuniaga y le preguntaría por qué el holding de empresa que usted representa le niega el apoyo financiero a los organizadores de la Asamblea Extraordinaria de Participación Ciudadana y quiénes son los que solicitan ese apoyo financiero o esos recursos. La escuchamos doctora, bueno, la escucha Venezuela y el mundo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Iván Ballesteros, por invitarme a tu programa Plomo Parejo y así mismo le doy las gracias hoy a toda la audiencia que te sigue en este importante programa. Bueno, de acuerdo y sujeto a tu pregunta, la razón consiste en lo ilegítimo de la organización, es decir, la presunta ONG, entre otros modus operandi que ellos aseveran conformar. La misma por no contar con ningún fundamento jurídico, tales como todos conocemos las actas constitutivas, personalidad jurídica, qué te puedo decir, el marco legal comprobable, ni localidad física conocida que le otorgue credibilidad más allá de lo que es los diferentes actos públicos ellos dicen poseer y manifiestan, considero que es irresponsable de su parte, de sus partes, de todos los que conforman esa asamblea. Es evidente que la aclaratoria no pretende en ningún momento injuriar, ya que donde yo estoy, en la Unión Europea, es tácita y se permite comprobar a través de Internet. En tal sentido, Uxupra, la canalización de ayuda económica, lo cual les dejo los respectivos links para confirmar su inexistencia ante los entes gubernamentales de esos países. Como dicen que los países son la matriz Viena y que está escrita la de Alemania en Viena porque la sede de Venezuela está en Alemania, ninguna de las dos están registradas ni en Viena ni en Alemania. O sea que dejo eso para que puedan ustedes sacar sus propias conclusiones. Y esto, por supuesto, no les permitió canalizar el apoyo monetario al CIPER. Y a su vez, ellos poder canalizar y obtener y demostrar una figura jurídica para poder representar y convocar a la participación ciudadana. En tal sentido, para ellos es necesario que, además, la misma esté respaldada, vigente y con la presencia física de la legislación vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Caso que no ocurre, señores. Es lamentable. Es lamentable encontrarse con este tipo de cosas, ¿no? Es oportuno señalar que, de acuerdo y sujeto a las investigaciones realizadas, tengo como demostrar con pruebas irrefutables la acción y omisión, como decimos, en derechos del ítem intercrímenes. Y eso es tácito en tal sentido. Y en el ejercicio del cargo que represento, el resguardo de la sociedad civil venezolana organizada, así como también en proteger los altos cargos loables e intereses institucionales e intereses colectivos, es importante hacer este tipo de aclaración, porque el holding que represento jurídicamente, en una reunión del directorio y de manera unánime, dicho pronunciamiento en consenso, se llegó a la decisión, escucha bien, de no considerar oportuno apoyar esta asamblea. En ninguna forma de dicha acción, ni consentir de alguna manera. Sí, así, de simple. Ese planteamiento resultó sin registro legal alguno. Dejo claro que no es una decisión particular ni personal, por el contrario, es una decisión objetiva del consenso de personalidades y del grupo de empresarios que represento, y del cual ítem soy miembro, por el que deliberamos retirar cualquier vínculo y apoyo y o consentimiento a esta entre comillas organización que supuestamente dice llamarse CPEP Civex Solution, ya que no permite conocer su presencia física jurídica en los países que mencionan. Esa es la razón referido por sus aparentes representantes, siempre refieren de que están en esos países, el representante del CPEP siempre lo dice, por lo cual reitero, supuestamente tiene objetivos a la realización de una asamblea de ciudadanos en Cartagena de India, Colombia, que pretende asumir la representación de los ciudadanos venezolanos. Cualquier otra información es catalogada como distorsión de estas declaraciones de hoy, 7 de agosto del 2021. Y de antemano le doy las gracias a los medios por permitirme aclarar y esperando aclarar con esto y no causar confusiones dudosas generando en sí en los medios de comunicaciones y redes sociales. Así mismo los invito para presentar pruebas irrefutables en el programa del péndulo de la Venezuela abstracta intrínseca y de manera tal de que los ciudadanos hoy despierten. Muchísimas gracias, Iván Maristero. Gracias, Venezuela. Hola Sarit, mira, te voy a enviar el video. Dos contactos que te van a llamar, oíste, Roberto y William. Son totalmente diferentes, pero están ya coordinados para trabajar y seguir trabajando. Entonces te van a llamar para conocerte, ponerse a la orden, tratar de entonces de unirse contigo y seguir formando el bloque. Ok, chao. Bueno, aparte de las llamadas a raíz de los tres programas que hice con los organizadores de la Asamblea Extraordinaria de Participación Ciudadana por Venezuela, tanto el que hice con el doctor Kessling como el que hice con el doctor Ramírez, el 31 de julio yo recibo una nota de voz del doctor Ricardo Kessling donde él hace unos señalamientos contra el economista Shelby Cabeza. Como ya yo había hablado con Shelby Cabeza, le mando la nota de voz y el economista le manda una nota de voz a Ricardo Kessling. Esto trae como consecuencia que otro de los organizadores de ese evento que se dará en Cartagena de Indias de Colombia, el señor Agdel Naime Pereira, hace una publicación de un tuit donde alude de manera indirecta al economista Shelby Cabeza. Yo quiero compartir este tuit para que ustedes vean y ustedes, como siempre les digo, saquen sus conclusiones. Bueno, ya vieron ustedes el tuit que publicó Agdel Naime Pereira, pero ahora yo quiero invitar a todos los promovidentes y por supuesto al economista Shelby Cabeza a que escuchemos la nota de voz que el 31 de julio me mandara el doctor Ricardo Kessling donde hace unos señalamientos para mí graves contra el economista. Vamos a escuchar y después continuamos. Hoy, 31 de julio del 2021, les habla Ricardo Kessling. Pablo Medina, el terrorista. Señores, miren, a Pablo Medina le voy a echar esta historia porque después le digo la denuncia que estoy haciendo contra él. Pablo Medina, lo conocí yo en el Congreso cuando me interpelaron en una oportunidad allí que tuvimos un tremendo lío donde nos íbamos a caer a golpes. Pero ayer me llegó una información donde Pablo Medina con Shelby Cabeza y Luis Ortiz empezaron a buscar muchachos en Colombia, específicamente en Bogotá, para poner una bomba, oigan esto, en monómero de Colombia, con la única finalidad de causar un escándalo público contra los venezolanos porque ellos sabían que si estos muchachos ponían esa bomba, pues inmediatamente los iban a capturar o fabricando la bomba o haciendo qué cosa. Eso lo iban a descubrir porque a lo mejor ellos mismos lo vendían. Bueno, ellos buscaban con esto el rechazo de la población colombiana más aún contra los venezolanos, buscando entonces anular la Asamblea Extraordinaria de Ciudadanos que estamos organizando para Cartagena. Ese plan lo tiene, bueno, ya fue develado, pues ya se descubrió y yo no sé, oigan, a través de una persona totalmente, pero totalmente con la prueba en la mano. Bueno, todos ustedes escucharon como el doctor Ricardo Gessling denuncia a Pablo Medina como terrorista, pero por si fuera poco, no solo Pablo Medina, sino también el señor Luis Ortiz y el economista Shelby Cabeza son acusados como conspiradores y saboteadores terroristas con explosivos para realizar un evento terrorista contra la empresa Monómero. Ante esto, yo quiero preguntarle al economista Shelby Cabeza qué piensa usted de esta grave acusación que están haciendo en su contra, porque, y digo grave, porque que lo acusen a uno de terrorista, siendo usted extranjero en Colombia, ya usted pasa a ser un terrorista a nivel internacional, porque están hablando de explosiones y todo eso. ¿Qué le puede decir usted a la audiencia al respecto de esta gravísima acusación que hace el doctor Ricardo Gessling contra usted, Luis Ortiz y Pablo Medina como el jefe de esa conspiración? Muy mal, mi querido amigo, porque ser terrorista no es bueno. Yo no he atacado embajadas, ni he destrozado embajadas. Yo respeto las normas internacionales sin ser abogado, pero fui diplomático. Fui diplomático de verdad, no como muchos que no son diputados y dicen que tuvieron dos veces y fueron diputados a la Asamblea de Miranda y se hacen pasar por diputados en el Congreso de la República porque no respetan a los venezolanos. Ellos creen que con atentados y con eso, ellos van a ser más simpáticos. Esto que está aquí lo introdujo en la Fiscalía con un abogado penalista de Derecho Internacional también, colega del señor Ricardo. Yo lo estoy esperando. Eso se lo dejo yo a la justicia colombiana a ver cuáles son las pruebas del jocicón de México, el hombre más importante de México, Adel Naime, quien gatuzó y por eso fue que yo te mandé el emisario que tú dices que hablas mal de él, es que todo el mundo habla mal de ti para que te pusiera y supiera quién es este individuo. Pregúntale a tu hermano Luis, tampoco tú le hablas, después tú no le hablas a nadie. Lo cierto es que ya metí de esto, están esperando que ustedes vengan para presentarse a él al fiscal y hacer lo que compadezco con las pruebas que ustedes tienen en contra de mí. Y hoy un caballero cambió su número y me clonó el mío. Este coronel se molestó y me llevó a un departamento de comunicaciones especializado en esa y me dijo de dónde había salido, dónde estaba mi teléfono conectado, que desde que yo llegué a su casa lo conectó, no lo nombro por respeto a sus hijos, porque yo no le tengo respeto. Pero ya saben quién es, lo demandé en los Estados Unidos porque junto con Naime planificaron una página de las que él tiene ilegales y me insultaron a mi gran amigo, el cual me llamó y me reclamó, no tengo nada que ver con eso. Hice las averiguaciones, le mandé a él lo que me dieron y siempre aparecen ellos dos. Entonces yo estas cosas se las dejo a la justicia colombiana y Naime que me llamó, dice que las grabaciones no son válidas en la justicia cuando es una cuestión de Estado pudiera ser válida porque él dice que sus fuentes le dijeron que yo estaba en una lista y con Pablo Medina y con Ortiz. Yo Ortiz lo conocí por teléfono, igual que conocí a Eliezer que me arrepiento de haberlo conocido. Pablo Medina fue mi amigo y a él se molesta porque Pablo Medina fue un vagabundo, un ladrón, un comunista. Bueno, tú eres un social cristiano y tienes peores condiciones que él. Entonces yo tengo derecho a ser mí porque a mí me da la gana, aunque tengo tiempo que no hablo más con él, por las intrigas como gente como tú, que dañan las amistades y hacen daño. No tengo nada que ver que se defienda él. Yo, vuelvo a decirlo, se lo dejo a la justicia. Entonces Iván, creo que te contesté las dos preguntas que estabas esperando de mí. a ir a tejer las dos pruebas de este señor. No tengo pruebas a la mano del señor Abdel, pero las estoy trabajando y no tengo más nada que decir. Y sigo pensando que estos señores no tienen condiciones para estar ahí y que eso es una estafa al pueblo venezolano, el cual debe estar muy pendiente de estos caballeros que pasen buenas noches y gracias por haberme tenido en tu programa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 como siempre digo yo ustedes escucharon, vieron ustedes son mayores de edad de este domicilio, ustedes tienen que sacar sus conclusiones, yo con este programa cierro este caso de los times y diretes por decirlo así de la de los organizadores de la asamblea extraordinaria de participación ciudadana por Venezuela, porque ya escuchamos a uno y escuchamos a otro o a otros entonces no me queda más que despedirme darle las gracias a todos ustedes, escuchen saquen conclusiones, porque para que nadie los engañe ustedes son el pueblo y ustedes tomarán la decisión por eso hablé de lo que pasaba en la cuarta república de lo que pasa en la quinta república y de como los políticos juegan con nosotros es todo por hoy hasta la próxima en tu programa plomo parejo Don'tень y decirlo yo del mal